Bienvenidos a la información del podcast de Hijo del Tiempo en este miércoles ya a mitad de semana y continuamos con temperaturas bastante cálidas para esta jornada, muy similares a lo que se presentó el día de ayer. Continuamos con una temperatura que va a la alza para esta mitad de jornada en este miércoles. ¿Qué es lo que nos está marcando con nuestros vecinos del noreste? Temperaturas a esta hora de la tarde calurosas para Saltibia en los 28, Sabina Cidalgo en los 34, Anáhuac 37, mismas condiciones se presentan para Monclova, Colombia vemos que en 36, Miguel Alemán en 34, Reynosa en 30, al igual que para Allende. Lo que sucedió en esta jornada, continuamos con temperaturas cálidas, la temperatura llegó a alcanzar los 39 grados centígrados con un cielo totalmente soleado, lo que marcó esta jornada y por la noche descenderá a los 31. Continuamos para finalizar esta jornada con temperatura cálida para esta noche y se mantiene en condiciones similares para los próximos días, incluso para mañana continuamos con una temperatura de los 37 grados centígrados con un cielo de medio nublado asoleado y continuamos con temperaturas similares, pero ya comienza a descender moderadamente el termómetro a partir de este arranque de fin de semana, vemos que comienza a alejarse, a acercarse más bien la nubosidad presente para este viernes, máxima de 36, sábado mismas condiciones en los 36 grados y para este domingo y lunes las temperaturas descienden moderadamente en los 37 e incluso el cielo se vuelve totalmente cerrado para la próxima semana, incluso puede haber algo de posibilidad de lluvia a partir del próximo martes, se puede estar presentando algunos chubascos en algunos puntos del área metropolitana. Le platico en nuestra imagen de radar qué es lo que está ocurriendo en la República Mexicana, continuamos con temperaturas elevadas en gran parte de la República Mexicana debido a este canal de baja presión, ya hay lluvias a lo que es al sur y sureste del país, esto debido a la onda tropical número uno y también se ha formado la primer tormenta tropical llamada Aleta, la primera del Océano Pacífico y le mantenemos muy bien informados de lo que ha sido ocurriendo con esa tormenta tropical, se mantiene a 565 kilómetros de Manzanilla, Colima, se mantiene también alejado de las costas nacionales, no va a haber ninguna afectación pero sí lo vamos a tener muy bien informado de lo que siga ocurriendo con esta primer tormenta tropical formada en el Océano Pacífico, el día de hoy la salida del sol se presentó a las 6 de la mañana con 50 minutos, la apuesta será a las 8.31 dando un total de luz solar de 13 horas con 41 minutos. Hasta aquí este avance informativo del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana.